5 películas animadas que podrían ganar el Oscar en 2025 La robot salvaje ya es considerada una de las mejores películas animadas de DreamWorks, incluso ha superado los últimos lanzamientos del estudio de los recientes años. Está repleta de magia y de mensajes que te dejarán una gran lección. Aquí conoceremos a Ross, una robot que es abandonada en una isla hostil, repleta de animales salvajes, por lo que tendrá que aprender sus habilidades y a vivir con ellos para poder sobrevivir. En su camino se vuelven al líder de los animales, pero todo cambiará cuando verá la necesidad de protegerlos después de que un misterioso ataque busque terminar con la isla. Claramente, la robot salvaje será una de las nominaciones para los grandes premios. Intensamente tuvo un maravilloso regreso con su secuela. Se volvió la cinta animada más esperada del año, pues ahora Riley era un adolescente y conoceríamos a sus nuevas emociones. Ansiedad, envidia, aburrimiento y vergüenza. A lo largo de la película acompañamos al adolescente Riley a enfrentarse a nuevas situaciones en su vida, situaciones en las que nos podemos identificar, ya que en algún momento todos hemos pasado por algo similar. Así que fue como un recordatorio de que todo estará bien y todos cometemos errores, por lo que si andas emocional será una película que tocará la fibra más sensible de tu corazón. Flow es un regalo para nuestros ojos. La cinta cuenta con una excelente animación. Aquí acompañamos a un gato que pierde su hogar después de una inundación masiva que hunde gran parte de la tierra, por lo que debe embarcarse en una aventura para encontrar un nuevo hogar. Mientras que en su camino, encontrará a otros animales que lo acompañarán en su travesía. Lo característico de esta cinta es que no cuenta con diálogos, por lo que nos dejaremos sorprender por la deslumbrante animación que nos dejará con la boca abierta. Esta cinta francesa se estrenará a finales de este año en este lado del mundo. Wallace y Gromit 2 Los chicos regresan después de bastantes años de ausencia. En esta ocasión, Wallace ha creado un gnomo inteligente que en algún punto de la película le dará la espalda y se convertirá en el villano de la cinta. Pero no solo eso. Feather McGraw ha salido de la cárcel para cobrar venganza de Wallace y Gromit. Es un villano clásico de esta franquicia. La cinta se estrenará en Netflix a finales de este año. Y aunque aún no ha sido lanzada, según expertos, ya está predispuesta para convertirse en una de las mejores del año. Memorias de un caracol Esta película australiana aún no se estrena en este lado del mundo, pero muy pronto lo hará. Nos cuenta la historia de dos hermanos gemelos que son separados por conflictos familiares. Y uno de ellos tiene una gran afición por coleccionar adornos de caracol para calmar su soledad. Es una cinta marcada por la desgracia y la pérdida, pero al mismo tiempo nos mostrará lo bella y fugaz que es la vida. Repeta de mensajes que nos harán recapacitar y entender que no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos aprender de él. Amada por la crítica, Memorias de un caracol se espera sea una de las favoritas en la siguiente entrega de premios. Estas fueron las películas animadas que podrían ganar el Oscar en el 2025. De todas ellas, ¿cuál quieres que lo gane? Escríbelo en los comentarios para que todos lo sepamos.